Es el primer cubano que recibe el premio Princesa de Asturias de las Letras, dotado con 56.000 dólares y una escultura creada por Joan Miró, un galardón que reconoce la trayectoria de Leonardo Padura, quien ha alcanzado un gran éxito internacional por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde, un trabajo que según el autor le ha permitido reflejar la realidad cubana. Este reconocimiento llega en un momento clave. Y el hecho de ser el primer escritor cubano que gane ese premio le da un sabor adicional, una satisfacción adicional, porque creo que debería considerarse no solamente como un premio a un escritor, sino también un premio a una literatura. Padura comenzó su carrera como periodista en los años 80, pero ha tocado un sinfín de géneros. Su último gran éxito ha sido su novela El hombre que amaba a los perros, donde reconstruye la vida de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky y cuyos derechos han sido adquiridos por el cine.